Buen día. Bueno, voy a resolver acá el trabajo práctico evaluativo 2 de función cuadrática. Vamos a arrancar por el primer ejercicio. Acá en este ejercicio nos dan tres funciones cuadráticas y nos piden que para cada una encontremos sus tres formas, polinómica, canónica y factorizada y identifiquemos, que igual lo vamos a hacer en el proceso, el vértice, las raíces y graficar. Vamos a arrancar con el primero. Nos dan la función cuadrática x por 30x, 30 perdón, menos 9x más 24. Bueno, así como está escrita esta función, no está en ninguna de las tres formas, ni polinómica, ni canónica, ni factorizada. No está en polinómica porque no hay ningún término de estos que sea el cuadrático, como para identificar sus coeficientes. No está en canónica porque no tiene la forma x menos h al cuadrado más k. Justamente acá no tenemos este cuadrado en ningún lado. Y tampoco está en factorizada porque no es un producto de dos términos. Así que vamos a pasarlo a alguna de las tres primero para poder después hacer el resto de las cuentas. La más sencilla, que es al distribuir esto, que vamos a obtener directamente la polinómica. Así que podemos hacer la distributiva y nos queda 30x menos 9x al cuadrado más 24. Si reordenamos un poquito esto, simplemente para que sea más claro, nos queda 9x al cuadrado más 30x más 24. Y ahí tenemos que esta es la forma polinómica. Justamente los coeficientes son a es menos 9, b es 30 y c es 24. Y ahora teniendo los tres coeficientes identificados, podemos empezar a calcular con las formulitas que tenemos, tanto el vértice como las raíces y encontrar el resto de las formas. Vamos a empezar por el vértice. Recordemos que el vértice es un punto en el plano, de la forma lo llamamos hk a sus coordenadas, donde h, que es la coordenada x del vértice, es menos b sobre 2a y k es f en h. Bueno, menos b es menos 30 y 2a es menos 18. Esto es menos 30 dividido menos 18. Y esto, los menos se nos van. Podemos simplificar esta expresión, dividiendo por 2 arriba y abajo. En principio nos quedaría 15 dividido 9. Podemos dividir por 3 arriba y abajo y nos quedan 5 tercios. Y ahí tenemos la coordenada x del vértice. La coordenada y del vértice, es decir el k, va a ser f en la coordenada x del vértice. ¿Y esto cuánto es? Bueno, evaluamos. Menos 9 por 5 tercios al cuadrado, más 30 por 5 tercios, más 24. Hacemos el cuadrado, nos queda 25 dividido 9. 30 por 5 dividido 3. Podemos simplificar este 3 con el 30 y nos va a quedar un 10 en el lugar del 30. Nos queda 50 y 24. Menos 9 por 25 novenos es menos 25. Se nos simplifican los 9. Estamos multiplicando y dividiendo por el mismo número. Así que estamos a 50 sumándole 24 y restándole 25. O sea que en definitiva le estamos restando 1 y nos queda 49. Y esto es k. Es decir que nuestro vértice tiene coordenadas no olvide la coordenada x 5 tercios 49. Con esta información ya podemos encontrar la forma canónica. Recordemos que la forma canónica de una función cuadrática era del estilo a donde a era el coeficiente principal de la forma polinómica por x menos la coordenada x del vértice más la coordenada y del vértice. Reemplazando los valores que ya conocemos que son todos tenemos que f de x es menos 9 que es a por x menos 5 tercios que es la coordenada x del vértice más 49 que es la coordenada y del vértice. Y ahí tenemos la forma canónica. Tenemos además identificado el vértice que era otra de las cosas que nos pedía. Y ahora vamos a encontrar la forma factorizada para lo cual vamos a calcular las raíces primero. Para calcular las raíces vamos a aplicar Vázcara. Vázcara nos pinaos dice que las raíces van a ser de la forma menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 menos 4 por a por c dividido 2 por a Hacemos esta cuenta nos queda menos 30 más menos la raíz de 30 al cuadrado que es 900 acá tenemos un menos pero acá también tenemos un menos así que nos va a quedar un más y nos queda 4 por 9 por 24 4 por 24 es 96 por 9 ahí les digo 864 dividido menos 18 y ahora hacemos 900 más 864 y a esto le tomamos raíz que nos queda por suerte 42 dividido menos 18 de acá vamos a tener que ahora sí separar las dos raíces por un lado con el signo más y por otro lado con el signo menos con el signo más tenemos menos 30 más 42 dividido menos 18 y con el signo menos menos 30 menos 42 dividido menos 18 la cuenta de arriba nos queda 12 dividido menos 18 que si simplificamos un poquito nos va a quedar menos 6 dividido 9 o lo que es lo mismo menos 2 dividido 3 y abajo nos queda menos 72 dividido menos 18 podemos cancelar los menos y nos queda 72 dividido 18 que podemos simplificar o simplemente hacer la cuenta y esto nos da 4 tenemos entonces nuestras dos raíces 4 y menos 2 tercios entonces vamos a poder escribir ahora la forma factorizada que recordemos era a donde a es el mismo a de siempre el coeficiente principal por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz simplificamos los valores perdón reemplazamos los valores 9 menos 9 es a no necesaria el paréntesis por x menos x 1 elegimos alguna de las dos raíces vamos a poner 4 y x menos x 2 esto es x menos menos 2 tercios o sea que nos queda x más 2 tercios y ahí tenemos la forma factorizada y las raíces tenemos entonces toda la información que nos pide lo único que nos falta es el gráfico para hacer el gráfico marcamos los ejes x y sabemos que nuestras raíces son 4 y menos 2 tercios más o menos por acá estará el menos 2 tercios sabemos además que alcanza el máximo en 5 tercios 5 tercios es un poco menos de 2 lo tenemos por acá es justamente un tercio menos que 2 y en 5 tercios alcanza su máximo que es 49 tenemos 10 20 30 40 50 por acá o sea que el 49 lo vamos a tener a esta altura ahí tenemos el vértice tenemos los dos ceros y ahora lo único que nos queda es unir estos puntos con una curva un detalle que suele quedar bien como para hacer las cosas un poco más finas es observar que este 24 que teníamos como el coeficiente el término independiente en nuestra forma polinómica es justamente la intersección con el eje y o sea que sabemos que más o menos por acá va a pasar por el eje y nuestra función y esta sería más o menos su forma esta altura que está acá es el 49 y tenemos el gráfico de nuestra función vamos a hacer ahora el 1b el 1b nos da la función 2x al cuadrado menos 8 quinto de x más 8 veinticinco agos muy bien bueno por suerte esta ya está en forma polinómica justamente a va a ser 2 b va a ser menos 8 quintos y c va a ser 8 veinticinco agos tenemos una de las formas resueltas vamos ahora a calcular entonces su vértice para poder encontrar la forma canónica el vértice h tiene coordenadas h igual a menos b dividido 2a como b ya es negativo menos b va a ser positivo y va a ser 8 quintos y 2a es 4 2 por 2 es 4 tenemos entonces que esto es 2 quintos el vértice tiene coordenada x 2 quintos para calcular la coordenada y del vértice reemplazamos 2 quintos en nuestra expresión de más arriba nos queda 2 por 2 quintos al cuadrado menos 8 quintos por 2 quintos más 8 veinticinco agos hacemos esta cuenta nos queda 2 por 4 veinticinco agos que es 8 veinticinco agos menos 16 veinticinco agos más 8 veinticinco agos esto es efectivamente 0 8 veinticinco agos más 8 veinticinco agos son 16 veinticinco agos menos 16 veinticinco agos es 0 tenemos entonces que nuestro vértice tiene coordenadas 5 medios 5 medios o 2 quintos 2 quintos 2 quintos 0 hay una observación acá a hacer primero que nada vamos a escribir la forma canónica y después hacemos nuestra observación la forma canónica entonces nos va a quedar f de x igual a el coeficiente a de nuestra función que ya lo teníamos porque lo teníamos en forma polinómica a era 2 así que reemplazamos y nos queda 2 por x menos la coordenada x del vértice que es 2 quintos todo al cuadrado más la coordenada y del vértice que como es 0 no lo pongo ahora si hacemos nuestra observación nuestra función va a tener un vértice en 2 quintos y el 0 coordenada y así que si empezamos un poquito el gráfico acá vamos a observar que tenemos coordenada x coordenada y en el 2 quintos que si tenemos el 1 acá y el 2 acá el 2 quintos estaría más o menos por ahí sabemos que nuestra función cuadrática va a tener un mínimo porque a es positivo por lo tanto sabiendo que este es el vértice sabemos que la función cuadrática va a ser algo así incluso conocemos este número así que lo podemos poner la intersección con el eje y es 8 veinticinco agos pero lo que es importante de esto identificar es que ya con esto sabemos cuáles son las raíces de nuestra función cuadrática justamente las raíces son la intersección del gráfico con el eje x bueno este gráfico interseca el eje x en un solo punto el 2 quintos y no lo puede intersecar en ningún otro lado justamente porque porque en 2 quintos esta función alcanza su mínimo es decir que en cualquier otro número es siempre más grande que en 2 quintos y en 2 quintos es 0 entonces esta función es siempre más grande que 0 excepto en 2 quintos por lo tanto ni siquiera es necesario hacer más cara para encontrar las raíces de esta función porque las raíces tienen que ser 2 quintos y es la única raíz que puede tener otra forma de observar esto es notar que si reescribimos la forma canónica de la siguiente manera notemos que estas dos cosas son iguales ¿no? lo único que hice fue desarmar este cuadrado como el producto de dos términos y esta forma que tenemos acá abajo es la forma factorizada justamente tiene toda la estructura de una forma factorizada este es A esta es una de sus raíces y esta es la otra raíz y cuando tenemos una función cuadrática escrita de una forma que cumple completamente la estructura de la forma factorizada esa es su forma factorizada y por lo tanto estas son sus raíces es decir es única la forma de escribir una función en su forma factorizada por lo tanto no es ni siquiera necesario calcular las raíces de este polinomio porque tenemos dos posibles caminos para argumentar que su única raíz tiene que ser dos quintos o bien porque como esta es su forma canónica entonces esta tiene que ser su forma factorizada o bien porque como su mínimo alcanza en dos quintos y es cero esta función es nula solo en el dos quintos entonces dos quintos tiene que ser su única raíz por lo tanto podemos decir que esta que está acá es su forma factorizada pueden hacer más cara no lo considero mal no lo consideré mal tampoco cuando lo corregí haber hecho más cara para encontrar las raíces van a ver que más cara el discriminante es decir el término que está adentro de la raíz se hace cero y por lo tanto el más menos no tiene efecto y las dos raíces resultan ser un solo número que es dos quintos les va a pasar eso vi en algunos que se confundieron a partir de ese punto y como no les dio una segunda raíz pusieron cero es decir escribieron la forma factorizada como y esto no es cierto esto está mal ¿por qué? porque cero no es una raíz de esta función es más si reemplazamos el cero podemos hacerlo con la forma polinómica que es más fácil si reemplazamos x igual a cero acá estos dos términos se nos anulan y nos queda 8 dividido 25 que no es cero es decir esta función no se anula en cero y eso como había contado en un momento en la clase que vimos las formas en general cuando uno tiene una función cuadrática cuyo mínimo o máximo es el valor cero no importa donde alcance ese mínimo o máximo lo importante es que el valor mínimo o máximo sea cero esa función cuadrática va a tener una única raíz y su forma factorizada y su forma canónica van a coincidir justamente noten que estas dos formas son iguales lo único que cambié es como escribí el cuadrado muy bien bueno el gráfico incluso ya lo tenemos es este así que este ejercicio estaría hecho el 1c nos da la función f de x igual a menos x al cuadrado más 6x así como está escrita esta función está en forma polinómica uno podemos imaginar que le estamos sumando cero a esto y por lo tanto a es menos 1 b es 6 y c es 0 y está en forma polinómica por lo tanto nos sacamos de encima un problema vamos a encontrar su forma canónica antes de hacer la forma canónica vamos a aplicar un pequeño truquito y vamos a encontrar la factorizada una forma de encontrar la forma factorizada de esta función cuadrática es utilizar Vascara para encontrar las raíces van a encontrar que las raíces son 0 y 6 y escriben la formulita que conocemos para la forma factorizada usando las raíces que encontrar otra forma de calcular la forma factorizada de esta función cuadrática es la siguiente nosotros sabemos que f de x es menos x al cuadrado más 6x lo que voy a hacer ahora es sacar factor como un x es decir voy a escribir esto como menos x más 6 todo por x notemos que estas dos cosas son iguales no si yo agarro esta x y la distribuyo me quedaría menos x al cuadrado más 6x que es lo que tengo arriba justamente lo que hicimos sacar factor común es el proceso inverso a distribuir y ahora lo único que nos queda es sacar este menos de acá dentro para eso vamos a escribir esto como x menos 6 y vamos a poner x y vamos a poner el menos afuera del paréntesis de nuevo lo que hicimos fue sacar factor común el menos nos imaginamos que ese menos en realidad es un menos 1 que está multiplicando ahí y podemos imaginarnos que este más 6 en realidad es un menos menos 1 por 6 y ahora tenemos un menos 1 en los dos términos así que lo podemos sacar para afuera sé que parece un poco para que diste tantas vueltas nos inventamos menos 1 por todos lados pero lo que nos permite eso es tener esta forma podemos chequear y efectivamente si distribuimos este menos nos queda menos x más 6 adentro del paréntesis lo cual es lo que teníamos arriba así que no nos mandamos ningún moco y ahora esta forma tiene el estilo de una forma factorizada justamente a es menos 1 una de las raíces es 6 y la otra raíz es 0 para observar que la otra raíz es 0 podemos chequear que x es lo mismo que hacer x menos 0 y como les había contado hace un ratito la forma factorizada es la única posible forma que es del estilo a por x menos un número por x menos el otro número estas tienen que ser sus raíces y esta tiene que ser su forma factorizada de nuevo si calculan las raíces con más cara y encuentran efectivamente que esta es su forma factorizada no se los voy a considerar mal está bien incluso pero quería hacer esta forma alternativa para que vean que a veces las cuentas se pueden resolver de forma más sencilla de lo que más cara u otras formulitas nos permiten y por último vamos a hacer la forma canónica para esta vamos a calcular la coordenada x del vértice para la cual tenemos dos formas o bien usamos la formulita menos b sobre 2a o podemos usar el hecho de que la coordenada x del vértice es el punto medio entre las dos raíces y como conocemos las raíces son 0 y 6 podemos decir que la coordenada x del vértice va a ser 0 más 6 dividido 2 es decir 3 la coordenada y del vértice va a ser f en 3 y f en 3 es menos 3 menos 6 estoy reemplazando en su forma factorizada por 3 es decir 3 menos 6 menos 3 queda menos menos 3 por 3 y esto es 9 un detalle si nosotros hacemos este mismo reemplazo pero en la polinómica vamos a hacer esa cuenta y hacemos esta cuenta varios cometieron el error de decir menos 3 al cuadrado es 9 y acá es donde y otro de los ejercicios también del ejercicio 3 entra en consideración la importancia de los paréntesis es muy distinto menos 3 al cuadrado que menos 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado esto es primero resuelvo 3 al cuadrado y después le cambio el signo es decir esto es menos 9 menos 3 al cuadrado es agarro el menos 3 y lo multiplico por sí mismo y esto me da 9 son dos cosas distintas y en la fórmula que nos dieron el menos está por fuera del cuadrado porque no hay ningún paréntesis ahí entonces si no hay ningún paréntesis como siempre el cuadrado se resuelve primero y después se le cambia el signo entonces acá nos queda menos 9 más 18 que es 9 eso el error se lo cometieron varios y tenemos por lo tanto las coordenadas del vértice el vértice va a tener coordenadas 3, 9 y por lo tanto la forma canónica va a ser menos porque menos 1 era el coeficiente principal x menos 3 al cuadrado más 9 y finalmente el gráfico de esta función va a ser esta función tiene un máximo en 9 que lo alcanza en el 3 se anula en 6 y en 0 y esta va a ser entonces más o menos su dibujo muy bien acá no tiene mucho sentido identificar este punto que es el cruce con el eje y porque de nuevo es 0 y es incluso una de sus raíces y ahí estaríamos con el ejercicio 1 vamos a pasar al 2 a en el ejercicio 2 nos piden hacer un poco el camino inverso nos dan información sobre la función principalmente mínimos máximos y raíces y nos piden encontrar su expresión en cualquiera de sus formas no no nos pide específicamente ninguna acá nos dan la función f de x igual a x perdón 6 menos x por 2x más r y nos dicen que alcanza su máximo en 9 cuartos es decir 9 cuartos es h la coordenada x del vértice muy bien hay dos formas de hacer este ejercicio en realidad hay varias más pero no importa nos vamos a concentrar en dos que son las dos que más vi así que lo vamos a resolver de dos maneras vamos a hacer una primero y después hago la otra la primera que usaron mucho es llevar esto a forma polinómica es decir vamos a hacer todas las distributivas vamos a obtener entonces 6 por 2x que es 12x 6 por r menos x por 2x y menos x por r acá tenemos dos variables x que es la variable el argumento de nuestra función y r que es un numerito que no conocemos vamos a reescribir esto de la siguiente manera voy a juntar todos los términos que tengan x que en este caso que en este caso son el 12 y la r que está restando lo que hice acá junté todo lo que tenía x todos los términos lineales y saqué factor común la x me quedó 12 que viene de acá y la r que está restando que viene de acá por este signo entonces tenemos si pensamos a esto como una función cuadrática en forma polinómica tenemos que a es menos 2 b es 12 menos r y c es 6r y ahora lo que vamos a hacer es pedirle a esta función donde no sabemos bien cuánto vale r que su vértice que justamente se calcula como b menos b sobre 2a sea 9 cuartos era 9 cuartos 9 cuartos y para eso ahora reemplazamos con los valores de b y a que conocemos y nos va a quedar una ecuación para la cual vamos a poder despejar r le cambié el signo a b por lo tanto me queda al revés y me queda menos 2 por 2 que es menos 4 lo que vamos a hacer ahora es multiplicar de ambos lados por 4 y nos va a quedar r menos 12 que con este menos le podemos cambiar el signo y nos queda menos r más 12 se lo terminé cambiando dos veces así que me quedó lo mismo que al principio cuando multiplico por 4 a la izquierda este 4 acá se me va y cuando multiplico por 4 a la derecha este 4 acá se me va es decir yo lo que hago es multiplico por 4 de ambos lados este se me va con este y este se me va con este me queda menos r más 12 igual a 9 por lo tanto r lo voy a pasar para el otro lado sumando y este 9 lo voy a pasar para este lado restando y me va a quedar 12 menos 9 es r es decir que 3 es igual a r y reemplazando en nuestra fórmula original tenemos que f de x es 6 menos x por 2x más 3 y ahí tenemos nuestra función podemos llevar esto a la forma polinómica reemplazando r en la forma polinómica que habíamos encontrado más arriba podemos calcular el vértice y demás vi que había varios que lo hicieron no es necesario la consigna no nos lo pide y eso es algo que quería hacer hincapié en este momento hubo muchos casos en los cuales tanto en este ejercicio a como en el b como en el c dedicaron hojas y tiempo a encontrar información que la consigna no les pedía como por ejemplo el vértice de esta función o su gráfico o incluso sus raíces que no me parece mal en principio a ver no está mal que encuentren más información de las que se le pide pero si pasó que había gente que hizo ese trabajo y después le faltó poner información o respuestas que se pidieron en otros incisos por ejemplo en el inciso 1 se olvidaron de escribir las formas o se olvidaban de resaltar el vértice o las raíces cuando las encontraban entonces es preferible estar atento a que nos pide la consigna y como mínimo hacer eso si después uno quiere hacer de más y encontrar más información sobre las funciones no hay ningún problema nadie se va a quejar porque entregan un trabajo demasiado completo pero no gastar tiempo en hacer cuentas que la consigna no pide y si gastar el tiempo necesario para hacer las cuentas que la consigna sí pide muy bien pasamos ahora al otro método la otra forma de hacer esto es primero una pequeña manipulación algebraica vamos a hacer sobre esta función la primera observación a hacer acá es esto se parece mucho a una forma factorizada tenemos x casi x menos algo acá en realidad tenemos algo menos x y acá tenemos casi al x menos algo también excepto que tenemos un 2 dando vuelta ahí vamos a hacer todo lo posible para llevarlo a una forma factorizada es decir al estilo x menos x1 por x menos x2 para eso vamos a hacer el truquito este de sacar factor común lo primero que vamos a hacer es de esta expresión vamos a sacar factor común un menos es decir a esto lo podemos reescribir como menos x menos 6 justamente si yo distribuyo este menos me queda menos x y me queda más 6 que es lo que está arriba como verán es bastante útil esta estrategia de sacar factor común uno vale la pena acostumbrarse y familiarizarse con esto y sobre el segundo término vamos a también sacar factor común pero ahora el número 2 y nos va a quedar x y el r noten que no tiene ningún 2 entonces para eso para compensar por el hecho de que le estamos sacando un 2 que no tenía lo vamos a dividir por 2 ¿por qué? si yo ahora distribuyo este 2 nos queda 2x y 2 por r dividido 2 que es justamente r yo lo que hice acá en el medio me imaginé que a esta r en realidad la estoy escribiendo como 2r dividido 2 simplemente para que haya un 2 multiplicando que pueda sacar factor común noten que hay como mucha tarea creativa en esto de sacar factor común de empezar a agregar términos que no están en ningún momento nos dijeron que r estaba multiplicado dividido por 2 pero no hace ningún efecto 2r dividido 2 es r no estamos haciendo nada que sea falso simplemente que bueno requiere un cierto grado de confianza y de creatividad sobre la manipulación de la ecuación y ahora vamos a reacomodar esto para que tenga la formita de una forma factorizada vamos a juntar el menos con el 2 y lo escribimos como x menos 6 por x más r dividido 2 y un pequeño detalle más este más lo voy a cambiar por menos menos r dividido 2 ahora sí lo tengo exactamente como una forma factorizada ¿qué sabemos a partir de esto? bueno sabemos que una de las raíces es menos 6 y la otra raíz es menos r dividido 2 perdón es 6 una de las raíces y la otra raíz es menos r dividido 2 ahora sí este es el conjuntito de las raíces de mi función cuadrática buenísimo pero esto no me sirve mucho para calcular r bueno lo que vamos a observar ahora es que nosotros sabemos que h que es la coordenada x del vértice que es 9 cuartos es también igual al punto medio entre las dos raíces entonces es la suma de las dos raíces dividido 2 al hacer esta cuenta vamos a acomodarla un poquitito nos queda 6 menos r dividido 2 todo dividido 2 y ahora vamos a despejar r para eso vamos a pasar este 2 multiplicando y nos queda 9 dividido 2 igual a 6 menos r dividido 2 y ahora vamos a pasar el r dividido 2 sumando nos va a quedar r dividido 2 más 9 medios igual a 6 vamos a pasar el 9 medios para el otro lado restando pueden hacerlo de otra manera al despeje si les resulta más cómodo que es 12 medios menos 9 medios que es 3 medios y ahora podemos multiplicar por 2 de ambos lados y nos queda r igual a 3 efectivamente obtuvimos el mismo valor para r lo cual era de esperarse porque es la misma incógnita y además sabemos ahora que la otra raíz es menos 3 medios no es información relevante porque no nos la piden pero la tenemos esta segunda forma es un poco menos cuentosa aunque no lo parezca yo acá traté de estirarla lo más posible pero en definitiva si uno hace esta observación rápidamente se vuelve súper fácil porque esta cuenta es bastante más sencilla que la otra pero conlleva hacer esta observación que es más bien compleja de ver que si lo escribimos de esta segunda manera menos r dividido 2 es la otra raíz bueno para el ejercicio 2b nos piden una función cuadrática con vértice en 3 menos 2 y cuyo gráfico pasa por el punto 1 es decir que f en 1 tiene que ser 2 muy bien entonces tenemos que nos dan las coordenadas del vértice claramente la forma preferida es la canónica y sabemos que f de x va a tomar la forma a por x menos 3 al cuadrado más menos 2 siendo menos 2 la coordenada y del vértice y e3 la coordenada x del vértice lo único que nos falta es encontrar a para encontrar a vamos a usar este dato y vamos a decir que 2 es igual a f de 1 que además es igual a a por 1 menos 3 todo al cuadrado menos 2 este más menos lo escribí como un menos 2 para hacer un poco más fácil la escritura y de esto ya nos podemos olvidar porque no está aportando nada de información así que nos queda que 2 es igual a por 1 menos 3 que es menos 2 al cuadrado menos 2 y esto nos da 4 tenemos a por 4 que es menos 2 al cuadrado menos 2 terminamos el despeje pasamos este sumando y nos queda que 4 es igual a 4a y lo que es lo mismo a es igual a 1 reemplazando en la forma que teníamos hasta acá tenemos que f en x es x menos 3 al cuadrado menos 2 y obtenemos su forma canónica podemos encontrar el resto de las formas como les decía si quieren hacer de más no hay ningún problema pero hasta acá el ejercicio está resuelto no nos piden más que encontrar su fórmula cualquiera sea muy bien en cuanto a este más allá de algún que otro error de despeje no vi nada severo en los errores algunos que se equivocaron en el despeje o en alguna de las cuentas si algunos casos donde acá se equivocaron con esta igualdad tengan cuidado siempre que tienen un dato como f en 1 igual a 2 recordar escribirlo escribirlo bien y después usar la otra igualdad para f 1 acá en realidad lo que hicimos es obtener dos identidades que coincidían es decir f 1 era 2 y al mismo tiempo f 1 es esto que está acá por lo tanto esto que está acá tiene que ser igual a 2 y ahí despejamos en el 2c nos dan una función cuadrática que alcanza su mínimo en x igual a 3 es decir que la coordenada x del mínimo va a ser 3 que la coordenada x del vértice es 3 y la coordenada x del vértice es lo que llamamos h y tiene una sola raíz y f en 1 es igual a 8 bien varias observaciones a hacer acá primero que nada uno puede plantearse graficar esta función cuadrática a partir de esta información sabemos que tiene mínimo por lo tanto a el coeficiente principal de nuestra expresión va a ser positivo y no solo eso sabemos que su mínimo va a tener que ser su única raíz ¿por qué? tiene una sola raíz o sea que hay un punto pongámosle este no sabemos bien dónde está ubicado pero va a haber un punto por el cual el gráfico va a pasar y no va a cortar al eje en ningún otro momento por lo tanto toda nuestra función cuadrática va a estar o por encima de este punto o por debajo de este punto no puede cruzar por ahí y después hacer otra cosa porque tendría un segundo cero en otro lado tampoco puede ir así para el otro lado porque tendría un cero acá y como es una función cuadrática ese tipo de formas son las únicas que pueden darse justamente si fuese una recta bueno te creo que puede tener un solo cero y no ser su mínimo pero no es una recta esto es una función cuadrática por lo tanto sabemos que la función es o siempre más grande que este punto o más chica que este punto por lo tanto sabiendo que además es un mínimo este punto sabemos que la función va de acá para arriba por lo tanto ese punto es su único cero y ese punto es además su mínimo por lo tanto sabemos que la raíz que es la única que tiene es 3 de esto había hablado un poquito en su momento cuando hablé del discriminante y les conté que una función cuadrática que tiene una única raíz coincide con la coordenada x de su mínimo en ese caso además como otra justificación más de ese hecho es el hecho de que la coordenada x del mínimo es la suma de las raíces dividido 2 si tiene una sola raíz entonces x1 y x2 son el mismo número y esto nos queda 2x1 dividido 2 que es x1 por lo tanto la raíz y el vértice coinciden más la coordenada x del vértice miles de formas de justificar esto no no había problema entonces sabiendo que tiene una sola raíz y que su raíz es 3 o sabiendo que la coordenada x del vértice es 3 y que su mínimo tiene que ser necesariamente 0 o el valor de f3 tiene que ser 0 porque además 3 es una raíz cualquiera de esos argumentos funciona sabemos que f de x va a tener que tener la forma a no lo conocemos a por x menos 3 al cuadrado podríamos pensar que acá lo que estamos haciendo es sumando 0 que es la coordenada y del vértice y estamos escribiendo su forma canónica o podemos pensar que esto es la forma factorizada donde es x menos 3 por x menos 3 siendo 3 su única raíz cualquiera de las dos formas es lo mismo justamente lo que le había dicho antes cuando un polinomio perdón una función cuadrática tiene una única raíz que coincide con su vértice su forma factorizada y su forma canónica coinciden entonces esto es al mismo tiempo su forma canónica y su forma factorizada y ahora lo único que nos queda es encontrar A para eso usamos este dato f en 1 es 8 que al mismo tiempo es 8 y ahora tenemos una igualdad sobre la cual podemos despejar A nos queda que A por 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado es 4 es igual a 8 o sea que A es igual a 2 pasamos este 4 dividiendo es decir que tenemos que f de x es 2 por x menos 3 al cuadrado chequeo rápido A nos dio positivo lo cual buenísimo porque era nuestra función cuadrática sabíamos que tenía un mínimo así que era razonable que su coeficiente principal sea positivo un error que vi varios a cometer es dar vuelta a esto y hacer f de 8 es igual a 1 es decir reemplazar el 8 acá e igualar toda la expresión a 1 justamente eso no es el dato que nos están dando este valor que ponemos entre paréntesis es el valor por el cual estamos reemplazando a x y el resultado de eso es el valor al que tenemos que igualar la función reemplazando este 1 muy bien por último mentira por último no nos quedan dos ejercicios el 3 nos dice nos dan una función que nos modela la cantidad de bacterias en un cultivo a partir del tiempo o en función del tiempo la expresión que nos dan es b que es la cantidad de bacterias en función del tiempo es 20 por t más 2 al cuadrado más 25 observación a hacer acá antes de empezar a hacer cuentas que varios cometieron este error este 20 está afectando a todo lo que está entre paréntesis es decir afecta a ambos términos al t más 2 al cuadrado y al 25 otro punto importante a favor de los paréntesis tengan siempre cuidado si ven un paréntesis alguna razón tiene de estar ahí chequeen que están haciendo bien y que término está afectando a cuáles otros en este caso este paréntesis que está acá y este que está acá nos está diciendo este 20 multiplicarlo por las dos cosas vamos a hacer eso nos queda 20 por t más 2 al cuadrado más 20 por 25 20 por 25 es 500 y esto es la cantidad de bacterias en el cultivo en función del tiempo para calcular el inciso A nos pide la cantidad de bacterias en el momento que convierta a registrarse el momento que comienza a registrarse es en T igual a 0 justamente este modelo surge de ese registro surge de bueno empezamos a registrar y vimos que en el momento 0 había tantas bacterias un poco después o tan tantas y así y se generó este modelo entonces el momento en que comenzó el registro es justamente B en 0 y B en 0 uno se sentiría quizá tentado a decir ah bueno eso es 500 pero no esta esta expresión que tenemos acá no está en forma polinómica está en forma factorizada mentira perdón está en forma canónica que nos va a servir para el punto B de este mismo ejercicio si estuviese en forma polinómica les digo sí es el término independiente pero como no está en forma polinómica ese 500 no es el resultado de evaluar en 0 es más podemos chequearlo haciendo la cuenta 2 acá 0 más 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4 así que tenemos 20 por 4 más 500 que es 580 y esto es B en 0 es decir que en el momento que comenzó el registro había 580 bacterias en el cultivo importante aclarar eso al final de hacer la cuenta en el momento en que comenzó el registro había 580 bacterias muy bien para el inciso B tenemos nos piden este sería el A en que momento alcanza el mínimo y cual es ese valor estoy parafraseando la consigna pero en definitiva cuál es la cantidad mínima de bacterias que hubo nos está diciendo bueno cuándo alcanza el mínimo esta expresión y además nos está diciendo que el tiempo va a ser negativo porque nos dice que hubo lo cual nos hace sospechar que nos va a dar negativo la coordenada X del vértice y después nos dicen como para recalcar eso cuánto tiempo antes de comenzado el registro se alcanzó ese mínimo es decir claramente va a ser negativo y efectivamente acá tenemos escrita nuestras bacterias en función del tiempo en su forma canónica por lo tanto el vértice es fácil de encontrar el vértice va a tener coordenadas menos 2 500 es decir que hay 500 bacterias 2 horas antes de comenzado el registro y este es el mínimo por último inciso C cuánto tiempo después de comenzado el registro habrá 5000 bacterias en el cultivo y ahora lo que hacemos es pedirle a nuestra función B de T que recordemos era 20 por T más 2 al cuadrado más 500 que sea igual a 5000 justamente que estamos haciendo acá bueno primero que nada no conocemos T porque no sabemos en qué momento es justamente lo que nos están preguntando pero sabemos que la cantidad de bacterias en algún momento queremos encontrar cuando va a ser 5000 bueno igualamos nuestra expresión que nos da la cantidad de bacterias en función del tiempo con el total de bacterias que queremos que haya y despejamos el tiempo en el que eso sucede acá hay una función cuadrática en función del tiempo por lo tanto uno esperaría dos soluciones y las vamos a obtener uno puede resolver esto de dos maneras o bien despejar directamente me olvidé del menos dos ahora sí o lo voy a poner del otro lado ahora sí o bien podemos hacer esto o Bascara cualquiera de las dos formas funcionaría para Bascara el único detalle que les digo es primero lleven esto a forma polinómica es decir hay que desarrollar este cuadrado y calculan Bascara pero me parece que esta que está acá es la forma más sencilla esto nos queda 4500 dividido 20 que nos queda 450 dividido 2 que es 225 y estamos tomando raíz y esto es más menos T más 2 ¿por qué el más menos? el más menos viene del hecho de que tomé raíz de ambos lados al tomar raíz de ambos lados me queda el módulo de T más 2 y yo le pongo más menos simplemente para saber que vamos a tener dos soluciones ese más menos podría estar acá como podría estar acá es lo mismo vamos a ver ahora al final que esto nos da dos posibles soluciones la raíz de 225 225 es 5 al cuadrado que es 25 por 9 y la raíz de 9 por 25 es 3 por 5 que es 15 posiblemente hicieron esto con calculadora no hay ningún problema yo simplemente porque me quería evitar usar la calculadora y ahora tenemos entonces nuestras dos posibles soluciones una con el más y una con el menos más 15 es igual a T más 2 y menos 15 es igual a T más 2 tenemos entonces que T puede ser 13 o T puede ser menos 17 claramente esta solución no tendría mucho sentido o por ahí sí porque justamente nos están diciendo que el cultivo empezó antes pero sería medio raro que el cultivo haya seguido haya decrecido durante un tiempo hasta llegar a un mínimo y después haya vuelto a crecer es decir nuestro modelo cuadrático parece funcionar más a partir del mínimo es decir el cultivo arrancó dos horas antes en su mínimo y creció nosotros comenzamos a registrar un poquito tarde pero todo lo que pasa previo al mínimo es medio raro simplemente porque sería extraño que un cultivo decrezca hasta un cierto punto y después vuelva a crecer sin algún tipo de intervención por ahí la hubo pero sería particular que el modelo incluya eso sin importar eso lo relevante acá era hacer esta cuenta y aclarar el tiempo en el que se alcanzan las 5000 bacterias es 13 horas si es que esto está en horas en horas sí muy bien además nos aclara cuánto tiempo después de comenzado el registro por lo tanto el positivo es el resultado que estamos buscando por último para el cuarto nos dan una droga para el cual tenemos esta función que nos dice cuál es la dosis dependiendo de la edad suponiendo que la edad está en años y la dosis está en gramos o mililitros o lo que uno quiera tabletas no sé tenemos que encontrar a qué edad es la dosis máxima cuál es esta dosis y después para el inciso B cuánto se le debe suministrar un recién nacido y para qué otra edad se debe suministrar la misma dosis vamos a hacer el primer inciso sobre este ejercicio no vi problemas serios en esta primera parte en la A en la B sí había una aclaración que quería hacer para encontrar la edad de la dosis máxima usamos que B es igual a menos E perdón H que es la coordenada X del vértice es menos B sobre 2A y esto quién es bueno vamos a identificar B, A y C a partir de esta expresión cuando distribuimos obtenemos menos 5 sobre 242 de cuadrado más menos por menos nos queda positivo 5 por 44 dividido 242 y distribuimos al término independiente que nos da más 5 este término que está acá lo podemos simplificar un poquito notemos que 44 es 4 por 11 y 242 es 11 al cuadrado por 2 pueden hacerlo de esta manera encontrando los factores primos de los números o pueden simplemente ir simplificando de a 1 pero bueno reescribir los numeritos de esta manera nos permite simplificar un poquito este cuadrado se nos va a ir con un 11 y este 2 se nos va con el 4 y nos queda un 2 y obtenemos menos 5 dividido 242 por T cuadrado más 5 por 2 10 y abajo nos sobrevive el 11 no más más 5 y esto es nuestra dosis en función del tiempo muy bien ahora si obtenemos B es 10 11 A es menos 5 sobre 242 y C es 5 muy bien muy bien entonces la coordenada X del vértice que es H que es la da en donde se alcanza el máximo que sabemos que es un máximo porque este número es negativo va a ser menos 10 11 dividido menos 5 dividido 242 es decir menos 10 dividido 11 por 242 dividido 5 reescribí esto es un menos la división de fracciones como un producto dando vuelta la fracción de abajo y nos queda menos por menos más nos va a quedar positivo este número el 10 se me simplifica con el 5 que es un 2 y el 11 se me simplifica con el 242 que me queda 22 y esto me queda 44 perdón acá me equivoqué en algo ah sí me faltó un 2 es 2 por A si alguno lo notó y me estaba gritando a través del tiempo gracias tenemos un 2 acá que también se nos simplifica y nos queda 22 tenemos entonces que a los 22 años justamente lo que encontramos acá es la coordenada X del vértice es decir que es la edad esto es un tiempo estos son años se va a recibir la dosis máxima ¿cuál es la dosis máxima? bueno reemplazamos 22 en nuestra expresión esto debería dar 15 y por lo tanto tenemos que la dosis máxima es a los 22 años y es 15 unidades de dosis que no sabemos cuáles son para el inciso B nos piden cuánto se debe suministrar un recién nacido bueno un recién nacido que sería I es D en 0 D en 0 si reemplazamos en nuestra expresión que tenemos acá arriba se nos anulan este término y este término es decir nos queda 5 y nos preguntan ¿para qué otra edad se debe suministrar la misma dosis? acá algunos interpretaron esto como que le estaba preguntando si había otra edad no es lo que pregunta la consigna la consigna pregunta ¿para qué otra edad? o sea ya deberían saber en principio ¿hay otra edad para la cual esta misma dosis se repite? y hay varias formas de encontrarla una de las formas de encontrarla es igualar nuestra función a 5 que nos va a quedar menos 5 sobre 242 T cuadrado más 10 dividido 11 T más 5 igual a 5 para esto podemos simplificar y nos va a quedar una función igualada a 0 acá podemos aplicar Vascara o podemos reescribir esto sacando factor como un T y viendo que los posibles valores solución de esta igualdad son 0 y 44 o otra forma de resolver esto es voy a aclarar esas dos primero antes de seguir así quedan una es Vascara a partir de esto otra es saco factor como un T no acá lo que hice fue saqué factor común esta T si yo la distribuyo me queda de vuelta menos 5 sobre 242 T cuadrado más 10 onceavos de T para que la expresión de la izquierda sea igual a la de la derecha se debe dar que la expresión de la izquierda sea 0 pero la expresión de la izquierda es un producto de dos cosas T y esta otra expresión que tenemos acá por lo tanto para que un producto de dos números sea 0 alguno de los dos tiene que ser 0 de acá entonces nos sale que T es 0 o menos 5 dividido 242 T más 10 onceavos es 0 alguna de estas dos cosas tiene que ser 0 si no el producto de dos números que no son 0 no es 0 y eso vale siempre entonces alguna de estas dos cosas tiene que ser 0 de esta sale fácil que entonces T igual a 0 es una solución lo cual ya lo sabíamos porque es la dosis del recién nacido y la otra sale de espejar T de acá que si hacen la cuenta les da T igual a 44 otra forma de hacer este mismo ejercicio es observar las simetrías de la función cuadrática nosotros tenemos una función cuadrática que nos dice que en 0 vale 5 alcanza su máximo en 22 su máximo es 15 que igual no es relevante pero lo ponemos tenemos un gráfico de este estilo y por la simetría de la función cuadrática es decir este eje es un eje de simetría de nuestra función por lo tanto esta distancia es igual a esta distancia es decir la otra edad para la cual se va a tener que suministrar la misma dosis que es 5 va a estar a la misma distancia de la coordenada x del vértice que resulta ser el eje de simetría de la función que la otra edad es decir como esta distancia de la izquierda la sabemos que es 22 justamente es la distancia entre el 0 y 22 que es la edad en la cual se aplica una dosis de 5 entonces esta otra distancia también tiene que ser 22 por lo tanto este valor que está acá tiene que ser 44 justamente porque es el otro número que está a distancia 22 del centro de simetría de la función y eso vale en general si a mi me dicen en 10 esta función vale 12 es decir para una primera de 10 años le tiene que aplicar una dosis de 12 miligramos supongamos bueno entonces yo ya sé que el 10 está a 12 de distancia del 22 es decir que para 34 tiene que aplicar la misma dosis sin tener que hacer casi cuentas simplemente porque a la misma distancia para el otro lado tiene que estar tiene que valer lo mismo la función porque es simétrica cualquiera de estas tres formas era válida el ejercicio salía de cualquiera de las tres esta que está acá me parece que como verán requiere la menor cantidad de cuentas es simplemente un argumento de simetría el que hay que hacer esta forma de acá de Bascara muchos lo hicieron con decimales y da 39 coma pirulo lo cual lo di como bien en algunos casos pero en principio no estaría bien la edad que da es 44 exacto no da decimales esto lo mismo pasa con esta si uno en vez de trabajar con las fracciones trabaja con decimales y por último nos queda a partir de qué edad no se debe suministrar más el medicamento esta no voy a hacer las cuentas es aplicar Bascara directamente a la función para esta no da un número redondo bajo ningún concepto da algo con decimales trabajen con decimales no hay problema la edad que daba era aproximadamente 49 le daba 48 y 80 y algo pero si noté varios tanto en este inciso como en el anterior que ponía la respuesta sin justificación lo cual lo di como equivocado no pido un montón en términos de justificación acá un argumento de simetría alcanzaba el planteo de sobre qué ecuación estamos planteando Bascara es decir llegaban hasta acá y decían por Bascara sabemos que la solución es 44 está todo bien o haciendo este desarrollo de acá también estaría bien pero poner 44 y no decirme de dónde salió lo consideré equivocado y lo mismo con el inciso C si no me indicaban cómo sacaban que la edad máxima era 49 ya sea diciéndome aplicamos Bascara a la ecuación DDT igual a 0 está todo bien no era necesario que hagan todo el desarrollo en el papel pero necesitaba algún tipo de información o justificación de qué es la cuenta que estaban haciendo para conseguir ese valor muy bien y eso sería todo cualquier consulta me pueden preguntar ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Gracias.